Claro, vamos directo a Buenos Aires, porque estamos en comunicación telefónica con Álvaro Urane, Prosecretario de Redacción de la Gaceta y enviado especial de nuestro diario a la cumbre del G20. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, Álvaro. José, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Contanos ahí. Acá, palpitando, digamos, el prólogo de lo que va a ser el G20, yo en este momento estoy en el Centro Internacional de Prensa, que ha sido habilitado en Parque Norte a unos pocos metros de costa Salguero, que va a ser ciertamente, digamos, el epicentro del G20 desde el punto de vista que ahí se van a realizar las tres rondas de reuniones plenarias, digamos, entre los jefes de Estado. Sí, sí, sí. Álvaro, ¿cómo uno lo ve esto desde afuera? Acá en Tucumán lo vemos a través de los medios nacionales, vemos las imágenes, vemos unos operativos de seguridad impresionantes, vemos la llegada de los presidentes en sus aviones presidenciales, la expectativa por el arribo de Trump, de Xi Jinping, y uno se pregunta, ¿cómo se vive esto adentro? ¿Cómo se ve ese operativo de seguridad? ¿Cómo lucen hoy los sectores por los que vos te moves de la Ciudad de Buenos Aires, que normalmente son tan bulliciosos y tan llenos de gente? Y hoy imaginamos que deben estar prácticamente vacíos, llenos de militares, de policías, de personas del servicio secreto y cuántas cosas más. Sí. Bueno, José, yo, el Centro Internacional de Prensa abrió a las 8 de la mañana, así que yo salí tempranito, digamos, para acá. Y el Centro solamente se accede a través de colectivos oficiales, digamos, es una serie de colectivos que han sido dispuestos específicamente para poder ingresar acá, y también me quedaba más o menos cerca el del CSK, el del Centro Cultural. Así que, a primera hora, digamos, cuando salí, Buenos Aires, digamos, estaba todavía, digamos, desperezándose respecto de este día que, en realidad, Buenos Aires se prepara para tener un jueves corto, digamos, como que el apagón de Buenos Aires va a empezar a partir de las 3 de la tarde. A esa hora, digamos, a partir de las 3 de la tarde, por ejemplo, la autopista 25 de mayo va a clausurar todas las bajadas, digamos, que tiene, digamos, hacia aquí, y se va a empezar a restringir el funcionamiento del Metrobús, digamos. Sí, en la broma de julio. Claro, pero recién mañana, digamos, va a ser el verdadero día terrible, digamos. Mañana ya se va a quedar completamente cerrado Aeroparque y el Palomar. Claro. Mañana no va a haber ninguna de las seis líneas de surte ni tampoco con premetro. Sí. Y además van a cerrar, digamos, todas las estaciones ferroviarias, digamos, desde la del Mitre hasta la del Retiro. Claro. Así que lo que hoy sí ya se veía, digamos, más allá del malestar por el tránsito que está cada vez más bloqueado en determinadas áreas de las ciudades, lo que hoy ya sí se veía es un despliegue importantísimo de fuerzas de seguridad en comparación con lo que había ayer. Claro. Se prevé que vayan a desplegar 22.000 personas, teniendo en cuenta que los directamente involucrados en el G20, entre las reuniones de acompañantes, eventuales reuniones, los grupos de afinidad, comitiva y demás, son unas 15.000 personas. Ajá. Claro, muchísimas. Álvaro, ¿qué...? Solamente, perdón, solamente Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero de Árabe Saudita, llegó con 400. Claro, claro, una locura, una barbaridad. Álvaro, mi consulta es, ¿cuáles son los desafíos? ¿Ante qué está parado el presidente Macri frente a una cumbre de esta magnitud y ante esta cantidad de líderes que son los que se podría decir que cortan la torta a nivel mundial, no? Sí. Gran pregunta, querido José. La verdad es que esa pregunta, digamos, contiene varias capas, digamos, como si fuera una cebolla. En primer lugar, en la era de Trump y en la era de Xi Jinping, digamos, el G20 y sobre todo el mundo solo pueden esperar esquemas de bilateralidad. Claro. O sea, acuerdos de un país con otro y no de varios países entre sí ni siquiera de varios bloques entre ellos. Entonces, digamos, es prestigioso para la Argentina, digamos, tener la presidencia del G20 y estar organizando la sede del G20 acá. Y es todo una oportunidad que Macri está explorando. Mientras nosotros estamos hablando con reuniones bilaterales en la Casa Rosada, juntamente para poder, digamos, para poder explorar nuevos mercados y poder destrabar, digamos, las relaciones de Argentina con Francia, de Argentina con algunos tigres asiáticos, etc. ¿Cómo debería ser, Álvaro, este G20 para que resulte exitoso para el presidente Mauricio Macri? Ah, bueno, a ver. En primer lugar, ver cómo viene la mano, cómo se resuelve finalmente, qué avances hay en materia de Malvinas. Ajá. El Brexit para Malvinas, el Brexit para los actuales ocupantes de Malvinas, no es una buena noticia. ¿Por? No es una buena noticia y es una ventana de oportunidades, digamos, para avanzar, digamos, en reivindicaciones sobre ese territorio nacional. Sí. Como hemos visto durante la semana pasada que ocurrió con el Peñón de Gibraltar. Sí, 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 claro. Un enclave colonial de los británicos y entonces los españoles dijeron, nosotros vamos a vetar el Brexit, salvo que quede claro que en adelante las decisiones que se tomen sobre el Peñón de Gibraltar en materia de política exterior tienen que tener consulta previa con España. Bien. Y Gran Bretaña tuvo que acceder, digamos, entonces toda la cuestión de los enclaves, digamos, de ultramar, los británicos, con el Brexit se tambalean. Entonces hay una ventana de oportunidades respecto de Malvinas y la Argentina ha tenido todo un gesto autorizando un segundo vuelo mensual a las islas que va a salir de nuestro país. En este caso, va a salir de Córdoba y va a ir por Brasil hasta las islas. Hasta ahora solamente hay uno por mes que hace escala en Comodoro Rivada. Claro. Entonces, digamos, si puede haber avances respecto a ese tipo de cuestiones, ese sería un Brexit exitoso, digamos, para el amigo Macri. El otro desafío, digamos, que está enfrentando el país, digamos, en materia política, digamos, es el desafío de no quedar entrampado en un alineamiento, ya sea con China o ya sea con los Estados Unidos. Digamos, esas dos naciones por sí solas congregan el 40% de la economía del planeta y entonces China ya está alineando a Rusia y Estados Unidos está alineando a Brasil. Claro. Bueno, digamos, si la Argentina saliese equidistante, digamos, si no alineada ni con uno ni con otro, yo creo que también, digamos, ahí habría un resultado positivo y promisorio, digamos, para nuestro país. Bien, bien. Y finalmente, en cuestiones comerciales, la Argentina es un país agrícola, ganadero, con perfil agroexportador. Sí. Todo lo que la Argentina pueda lograr en materia de incrementar esas exportaciones, como ha sido, por ejemplo, la buena señal de que antes que arranque el G20, Estados Unidos vuelva a abrir su mercado, digamos, a la carne argentina, va a resultar también auspicioso, digamos. Lo que nosotros estamos deficitando es que le damos muy poco valor agregado a nuestras exportaciones. Claro. A nuestra materia prima. Entonces, bueno, para eso es para lo que necesitamos las inversiones. Claro. Así que, si hubiera novedades respecto de esto, eso también, digamos, sería... Bien. Sería muy bueno. Sobre todo porque, perdón, y cierro con esto, la llegada de Bolsonaro al gobierno de Brasil pone en entredicho el Mercosur. Sí, claro. O sea, al menos en el discurso de Bolsonaro. Claro. ¿No? Si lo va a terminar haciendo, no va a terminar haciendo, es otra cuestión. Pero Bolsonaro declaró públicamente que él es amigo del negocio primero para Brasil y que su prioridad es Estados Unidos en ese sentido y no es el Mercosur. Entonces, bueno, si podemos aprovechar esta oportunidad de estar sentado a la mesa con líderes de las economías que representan el 85% del mercado del planeta, bueno, eso sería muy bueno. Álvaro, muchísimas gracias. Muy claro. Y vamos a estar muy atentos al resto de tu cobertura en las distintas plataformas de la Gaceta. Seguramente, para un nuevo contacto. Gracias. Un saludo grande, buena cobertura. Por favor, yo los extraño acá de Buenos Aires. Ay, nosotros a vos. Llamen cuando quieran, como dicen los parientes. Perfecto. Después en otra salida nos contás cómo están trabajando los medios, la prensa, porque tengo todo un operativo también vinculado a eso, así que ya nos vas a contar. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Bueno, lo tenemos, ¿no? Y les recomendamos. Álvaro, todos los días está mandando información que se publica en la Gaceta Impresa. Claro. Mucho análisis. Esto que Álvaro nos decía de manera oral acá, coloquial, haciendo una lectura de lo que implica el G20, ustedes lo pueden encontrar en la Gaceta Impresa. En detalle. En detalle, con mucha más profundidad, teniendo en cuenta que Álvaro es uno de los grandes analistas políticos que tiene Tucumán. Y por otro lado, obviamente en la Gaceta.com, todas las novedades, el último momento, de esta cumbre que tiene la atención del mundo puesto sobre Argentina, quizás por primera vez en mucho tiempo. Mucho necesito. Gracias. Gracias.